Argentina, el impresionante hecho se dio en la comunidad de San Juan, donde una mujer pasó los últimos seis años sometida a diálisis por una enfermedad en su sistema urinario, por lo que estaba a expensas de esperar un milagro, la donación de un riñón en lista de trasplantes. Su hijo deseaba fervientemente ser donante para ella desde que cumplió la mayoría de edad, ella se negó rotundamente. Foto, a pero él perseveró en su deseo, así que empezó a hacerse estudios en secreto para validar el estado de su órgano. La donación se hizo por sorpresa, y el joven estaba dispuesto a tener el coraje de su madre en contra, con tal de ayudarla. Yo le rogaba a la Virgen de Guadalupe que apareciera otro antes que él porque a los 21 ya iba a poder ser donante por ley. Reconoció la madre, que hoy se muestra orgullosa. Foto, a. La mujer contó que al principio entró en depresión cuando se enteró de quién había sido el donante, ya que no lo aceptaba. Muchos creen que se van a morir de esto. Yo estuve seis años en lista de espera, afirma la madre. Veníamos los dos muy tranquilos, con una sola muda de ropa y no le habíamos dicho a nadie salvo a los que nos ayudaron a llegar. Llegamos a las seis, entramos a quirófano y salimos a las catorce. Y cuando nos reencontramos lo primero que hizo mi hijo fue, mirar la bolsa de orina y me dijo que parecía que el riñón ya estaba funcionando ahí y no más, confesó la mujer desde el hospital. Ambos se encuentran en buen estado de salud y su hijo fue dado de alta, gracias a Dios mi hijo está muy bien y ya en casa. Yo estoy como si no hubiera tenido nada. Ha sido una recuperación muy rápida, dijo la mujer para Diario Móvil de San Juan, en esta nota, hecho en Argentina madre donación órgano.